La búsqueda o The Hunt de Roblox ha comenzado y junto con ello ya tenemos toda la información que tiene que ver acerca con el evento. Ahora bien, si tienes duda ya tengo los videos anteriores, tips y información y todo lo que tienes que saber acerca de esto. Durante el trayecto te voy a estar trayendo alguna que otra guía para poder completar el The Hunt, que es algo un tanto complicado en algunos juegos y algún tanto sencillo dentro de otros. Recuerda que si tienes alguna duda o quieres alguna guía en específico, hacérmelo saber en los comentarios. Y antes de comenzar, obviamente recuerda dejar tu viento de me gusta, comentar, seguir y obviamente compartir con ese amigo que tenga dudas. Y ahora si sin más, comenzamos. El juego del cual te voy a estar hablando el día de hoy se trata de The Mimic. Este juego que por excelencia es el juego de terror favorito de mucha gente. Y el cual ha tenido diferentes entregas en el cual vamos a tener que estar sobreviviendo a monstruos y diferentes etapas bastante terroríficas. Pero en esta ocasión han preparado una etapa especial para el The Hunt, que han traído un conejo de pascua bastante raro. En el cual la meta es bastante sencilla, pero aún así habrá gente que tenga duda de cómo se pueda completar este. Y es que dentro de este evento solamente nos vamos a tener que enfocar en reunir todos los huevos que nos piden. Para ser exactos vamos a requerir un total de mil huevos. Y esto va a tomar su tiempo, solamente se hará estar farmeando alrededor del mapa. El único problema es de que de vez en cuando el conejo se pueda despertar de malas y vas a tener que correr o bien esconderte en los armarios. No hay un tiempo límite y también puedes ir directamente a vender los huevos que ahorita te voy a hablar acerca de esto. Vamos a contar con dos placas, la de venta y también la que te sirve para poder comprar artículos. Una vez que reúnas todos los huevos los puedes ir llevando poco a poco directamente a este lugar. Porque si te atrapa el conejo pierdes el avance que traigas en el momento. Más no la cantidad de huevos que ya vendiste, eso todavía se queda. Y aunque te salgas del juego eso se sigue quedando de ahí hasta reunir los mil huevos. Una vez que reúnas los mil huevos vas a poder salir del juego y te va a estar entregando el emblema. Pero bueno, por aquí te dejo la información acerca de cómo conseguir el emblema dentro de The Mimic. Y si tienes alguna otra duda o quieres alguna otra guía acerca de otro juego. Házmelo saber en los comentarios y nos vemos en la siguiente. No sin antes recordarte que like y sígueme para más.